Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. La voz de Frida Kahlo se hizo presente en el siglo XXI y resonó otra vez en Coyoacán refiriéndose a Diego Rivera. Sus palabras se escucharon gracias a un audio que fue encontrado por investigadores de la Fonoteca Nacional. Sus ojos altones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Este miércoles 12 de junio, el director de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, explicó que el material fue descubierto en el acervo histórico de Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller, que data de 1953 o 1954. Hasta ahora no hay una grabación de Frida Kahlo. Este hallazgo quiero decir que fue posible gracias a nuestra nueva manera de trabajar. Esta política de recorrer el país ha sido la que nos permitió dar con este audio. Podemos sostener, tener fundamentos, primero para dárselas a conocer a ustedes y tener cierta certeza de que estamos frente a la voz de Frida Kahlo. En primer lugar, porque el bachiller lo dice al final. Las voces de Diego Rivera, del doctor de Lupe Marín y esta de Frida están grabadas no en un estudio profesional y no con un aparato profesional, sino con un aparato portátil en un lugar que no es un estudio. Esto es lo que nos dice el primer análisis técnico. La voz de esta Frida no está grabada, no la grabó el bachiller en el XCW ni en un estudio profesional, sino que está afuera y grabada con un aparato portátil. El funcionario detalló que la cinta recibió mantenimiento, por lo que pareciera que está recién grabada. Está ahora en mejores condiciones porque en el área de conservación le dieron tratamiento y ahora tiene un aceite especial para lubricar la cinta. Se hizo una nueva digitalización. Van ustedes a pensar que la grabación se hizo ahorita porque de verdad es de muy buena calidad. Entonces esta es la cinta en donde está esta voz enigmática. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.